La CEP a nivel nacional está pidiendo ayuda a los padres de familia a sumarse a las campañas de limpieza a partir de hoy miércoles 11 de agosto en las escuelas de sus hijos. La CEP aseguró que sí existen las condiciones de sanidad para retomar las actividades en las aulas a partir del próximo 30 de agosto. La dependencia federal mandó el llamado de ayuda a los comités participativos de salud escolar integrado por maestras, maestros, padres y madres de familia, directivos y personal administrativo y de mantenimiento de las escuelas públicas del 11 al 13 de agosto en las jornadas de limpieza para el regreso seguro a las aulas. En Quintana Roo iniciaron los trabajos de limpieza el pasado 9 de agosto con la activa participación de las mamás quienes tomaron la batuta para dejar limpia las aulas que ocupan sus hijos para tener un regreso seguro en las clases presenciales. Soy Diego Gil para Cancún Chandel y Contrapunto Noticias. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!